mal genial la buena margenidad viernes santo sí y donde se metió ahí para que metió para allá que va mario ya tiene el teléfono tiene el teléfono del hombre ahorita los doña ruby usted tiene 10 mil pesos ahí o 5 présteme lo que ahorita los doy para qué para qué así ay un viernes santo sin comida muy berraco mario se enflaquece usted a los dos y de que la mona lo voltea tréngelos mario cuéntelo ay mario primero primero ahora que primero ¿Cuánto hay? Eso es trampa Bueno Gracias David Listo, listo Mejor me voy La mona es que la mona Es jodida, es rebelde ¿Dónde se fue? ¿Ah? ¿Quieres, Heli? ¿Quieres allá? No me voy para atrás ¿Pero Heli cómo se metió allá? ¿Por qué se metió allá? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir?